El gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, se reunió con autoridades del IPD y ha asumido el compromiso de destinar una partida de más de medio millón de soles para el mantenimiento del Coliseo Cerrado de Santa María. La inversión permitirá dejar en las mejores condiciones la infraestructura, con la finalidad de abrir sus puertas y que la nueva generación tenga un espacio para la práctica de diversas disciplinas. Para que todo esto salga hemos ido a hablar con los representantes del IPD en Lima, para su elección. También ahí conversamos sobre este local del Coliseo Cerrado, que siempre estaba cerrado. Entonces nos dijeron que sí está cerrado porque necesita un mantenimiento. Inclusive hablamos de un costo que más o menos podría ser unos 500 mil o 600 mil soles, que el gobierno regional se comprometa en invertir para que ese Coliseo se abra y se dé uso ya a partir de este año. En otro momento, la primera autoridad regional sostuvo que se tiene proyectado la construcción de polideportivos en la región Lima y crear un fondo para el apoyo económico de los destacados deportistas que dejarán en alto el nombre de este lugar en campeonatos nacionales e internacionales. Sí, yo creo que vamos a dar un presupuesto a través del Consejo Regional, que también tiene mucho interés en esto, y creo que trabajando en conjunto, darle el apoyo económico a todas las personas que van a trabajar en el deporte, creo que estaría muy bien. Ricardo Chavarría realizó tales anuncios en la ceremonia de juramentación del nuevo presidente del Consejo Regional del Deporte, licenciado Luis Daniel Baca Guzmán, el cual contó con la asistencia del consejero regional, Víctor Terrones, en los ambientes de la sede regional en Huacho. ¿Juráis, por Dios, impulsar el deporte en cada una de nuestras nueve provincias y 228 institutos de nuestra región Lima? Sí, juro. En este acto, Luis Baca presentó su plan de trabajo 2019-2022, denominado Trabajando Juntos por un Futuro Mejor, donde tiene planificado iniciar el mejoramiento de los escenarios deportivos, firma de convenio con los municipios para promover las escuelas deportivas y torneos, elaborar un calendario deportivo regional, impartir capacitaciones con pasantía internacional, entre otros puntos, enfocados a descubrir talentos y llevar una vida más saludable.